El intelectual K, Horacio González, hizo fuertes declaraciones sobre la década del 70 en la Argentina. Declaración de Horacio González a la agencia Paco Urondo. Hay que reescribir la historia argentina, pero no en esa especie de neoliberalismo inspirado en las academias norteamericanas. Sino que tiene que ser una historia dura y dramática, que incorpore una valoración, te diría, positiva de la guerrilla de los años 70. Luego de los dichos del ensayista, Pablo Abeluto y Miguel Ángel Pichetto salieron al cruce. González expresa visiones de izquierda, digamos, sectores intelectuales, culturales, que indican claramente quién es el poder, el poder claramente, la figura de la vicepresidenta. ¿Cuál será la valoración positiva de la guerrilla del 70? Yo estoy en contra de una valoración positiva en los que se dedicaron en nombre de la revolución, pero que utilizaron herramientas como el asesinato, los atentados, los secuestros extorsivos, para que se va a estar en la empresa. En los que tengan una vivienda de más, porque a lo mejor es el ahorro de toda su vida, que una casa y un departamento, el departamento lo van a tener que entregar a la revolución. No se sabe qué revolución imaginaria quieren construir en el siglo XXI, con ideas viejas que atrasan, pero 70, 80 años atrasan.